No puedo entender por qué razón te fijaste Tú en mí no puedo explicarme la ocasión en que yo te vi venir justito a mí Hey, flaca, eres el viento que respiro, flaca, eres la tierra donde vivo Flaca, eres tú, el agua ni fuego, me quemas la piel Eres tú, el quinto elemento No puedo entender por qué razón te fijaste Tú en mí no puedo explicarme la ocasión en que yo te vi venir justito a mí Hey, flaca, eres el viento que respiro, flaca, eres la tierra donde vivo, flaca, eres tú Mi agua, mi fuego, me quemas la piel, eres tú, mi quinto elemento Eh, flaca, eres el viento que respiro, flaca, eres la tierra donde vivo, flaca, eres la tierra donde vivo Vivo plata, eres tú, mirando a mi fuego, me quemas la piel, eres tú, mi quinto elemento, no puedo entender por qué razón Te fijaste, tú en mí, no puedo explicarme la ocasión en que yo te vi venir, busquito a mí Ey, placa, eres tú la que me mata y sigo vivo, eres tú, mi placa Eres mi placa, eres tú, mi quinto elemento, eres tú, mi placa Eres mi placa Mi quinto elemento Eres mi placa 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 Mi quinto elemento ¡Gracias!